Muy buenas aficionados al fútbol, esto es la escuadra de Eder y Dani, comenzamos. Hoy es un día muy especial para nosotros ya que es nuestro primer vlog en el canal que esperemos que se repita muchas más veces. Y hemos venido a San Mames para presenciar el partido entre el Athletic Club y la Real Sociedad femenino. Un partido histórico que no se había jugado todavía en este San Mames al menos, en el que vuelve la gente a los campos después de más de un año sin poder acudir nadie y va a ser un partido muy especial. Hoy se enfrentan dos equipos muy fuertes que se han preparado bastante bien durante la pretemporada, han ganado ambos los dos primeros partidos de Liga, la Real ganó 4-1 al Valencia y el Athletic ganó 2-0 al Madrid CCC. Se enfrentan dos equipos que además cuentan con una entrenadora en cada banquillo y eso es algo muy positivo para la Liga de Verdola. Sí, porque lo más normal es que haya entrenadores aún en el fútbol femenino, pero últimamente se están instalando más las mujeres en los banquillos de los equipos femeninos. Y a ver cuándo llega el momento en el que haya una entrenadora en algún equipo masculino en la Liga. También, que también puede darse el caso. Gracias. 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 Eso es. Y que sobre todo siga creciendo el fútbol femenino. Eso es. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Y dejarle un like primero. Y suscribiros. Venga. Chao. Chao.